La represión va a ser el instrumento que va a usar el Estado para tratar de aplacar las demandas de no solamente el pueblo, sino que también de todo el conjunto de la sociedad. Carabineros siempre dicen en el fondo que ellos están recuardando las manifestaciones estudiantiles. Yo le aseguro que si a ustedes le preguntan a cualquier manifestante qué es lo que siente cuando ve llegar a fuerzas especiales, con certeza que va a decir miedo, con certeza que va a decir rabia, pero en ningún caso va a decir que se siente seguro. Es lamentable que hoy día cualquier persona que quiera venir a manifestarse, aunque sea pacíficamente, tenga que arriesgarse en el fondo a ser gaseado, a ser mojado y con un poco más de mala suerte a ser golpeado o detenido. ¡Pues algo! 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 ¡Pues ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Ay, me está culinando mi derecho! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.